La tabla de drogas convirtió a Ecuador en un país de consumo, dijo Guillermo Lazo. También señaló que su gobierno analiza la eliminación de la tabla o la reducción de los límites de tenencia de drogas. De ahí que señalan que si no se elimina, podría ser ajustada y la población reacciona a favor del anuncio. El Estado lo que se pretende es eliminar ese artículo que faculta a los ciudadanos poder portar drogas y obviamente si la porta, podrá servírsela, entre comillas, en cualquier espacio de nuestro territorio. Bueno, yo considero que la juventud ni nadie debe tener en el bolsillo dos gramos de droga o tres gramos, cinco gramos, eso no puede ser. Entonces, yo considero que si van a hacer ese cambio donde nadie puede tener droga y que tiene droga debe ir preso, lo veo perfecto, lo veo muy bien. Tenemos nosotros que cuidar a la juventud y a la juventud se la cuida desde ahora con principios, con valores, con consejos. En la casa uno le da valores, le da principios y en la escuela, en el colegio uno aprende matemáticas y física. Pero si un gobierno le da la posibilidad que tenga usted en su bolsillo 10 gramos de marihuana, entonces ahí comienza a corromper. Yo considero que si van a abolir ese decreto, lo veo perfectamente, lo veo muy bien. Con esta tabla creada en el año 2013, se establecen gramajes máximos que puede portar una persona que consume sustancias estupefacientes, sin que se la considere narcotraficante. El establecimiento de esta norma ha sido cuestionado por diferentes organizaciones sociales del país y también por la ciudadanía. Claro que es medio complicado, digamos, tomar una decisión, tomar una definición al respecto. Porque si bien es cierto, hay personas que necesitan de esa sustancia en poca dosis para el asunto de salud. Pero por lo general nosotros los seres humanos siempre nos vamos por lo prohibido. No. Y mientras más nos prohíben, más nos acercamos a ellos. Y por esa es la situación en que vive la comunidad, vive la sociedad, con malos entendidos, con malos vicios. Esto puede generar efectivamente, en algunos casos, como el inicio de tomarlo por el lado negativo. Pero no hay que tampoco desconocer que tiene su parte positiva. No es tan sencilla, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta la consideración, respetando mucho la opinión de todas las personas que van a estar y que tienen que tomar las decisiones al respecto. Podría, digamos, manifestar aquello y decir que no es tan malo ni tan bueno. El pasado martes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, adelantó que en unos 15 días el gobierno enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar la tabla del consumo de drogas.